Hola, soy Camila Castiblanco y estas son las noticias más importantes en el mundo del deporte en la tarde de este martes 28 de septiembre. Se conoció el primer finalista de la Copa Libertadores y este miércoles también entrará en acción la Copa Sudamericana. Sergio Bahamón, arroba S. Andrés Bahamón en Twitter, nos tiene todos los detalles. Hola Camila, este martes se conoció el primer finalista de la Copa Libertadores de América. Se trata del Palmeiras de Brasil, equipo que dio la sorpresa y eliminó al superfavorito Atlético Mineiro en un mineirao que soñaba con ver a su equipo en esta final continental. El partido terminó 1-1. Mineiro se fue en ventaja en el minuto 52 gracias a un gol del chileno Eduardo Vargas. Por su parte, el empate para el Palmeiras llegó en el 68 por intermedio de Eduardo Pereira. Recordemos que el resultado global de este partido quedó 1-1, pero el Palmeiras clasificó por haber anotado más goles de visitante que su rival. Ahora el Palmeiras espera rival entre el ganador del partido que se disputará este miércoles entre Barcelona de Ecuador y Flamengo de Brasil. Encuentro que se disputará en Guayaquil y que tiene al FLA con una ventaja parcial de 2-0. Camila y oyentes, un dato adicional. Este miércoles también se disputará la semifinal de la Copa Sudamericana entre Libertad y Bragantino en Paraguay. Este encuentro tiene como parcial ganador al Bragantino que va liderando el global por 2-0. Hablamos de ciclismo porque Lili Bechacón ganó la primera etapa de la Vuelta a Colombia femenina. La venezolana se llevó el triunfo tras un recorrido de 85.3 kilómetros. Entre tanto, David Pacheco, arroba DA-Pacheco19 en Twitter, nos cuenta el nuevo triunfo para Colombia en el ciclismo internacional. Hola Camila, así es. Este martes 28 de septiembre el ciclismo le volvió a dar una alegría al país. El velocista colombiano del UAE Emirates, Juan Sebastián Molano, se impuso este martes en Licata y ganó la primera de las cuatro etapas de la Vuelta a Sicilia en Italia. El pedalista se adjudicó el triunfo en los 179 kilómetros de recorrido con un tiempo de 4 horas 40 minutos y 58 segundos. Con esta victoria, Molano, de 26 años, confirma su buena forma del momento tras sus dos victorias de etapa en la Vuelta a Burgos en agosto. Molano dejó en segunda posición al italiano Vincenzo Albanese, que junto con su compañero Maximiliano Riccese completaron el podio. Jonathan Restrepo Valencia fue el otro colombiano que acabó entre los 10 primeros en esta etapa de Sicilia. Este miércoles se correrá la segunda etapa del Giro Siciliano, que tendrá una distancia de 173 kilómetros entre las regiones de Selinunte y Mondelo. Emocionante jornada en la Champions League tuvimos este martes. Lionel Messi marcó su primer gol con el PSG en la victoria 2-0 ante el Manchester City tras una jugada con Kylian Mbappé en el minuto 74. El primer tanto lo hizo el senegalés Idrissa Gouye. Con el triunfo, el PSG lidera el Grupo A con cuatro puntos, los mismos que el Brujas, que contó con el colombiano Álvarez Valanta en la titular y se impuso 2-1 al Leipzig, mientras que el City se queda con tres unidades. La sorpresa del día fue obra del modesto sheriff de Moldavia, que tuvo desde el arranque a los colombianos Arboleda y Castañeda y se batió 2-1 al Real Madrid en el Bernabéu. Por su parte, Atlético de Madrid remontó en los últimos minutos al Milan de la mano de Antoine Griezmann y un penal del uruguayo Luis Suárez. Rafael Leao había adelantado a los locales en la primera parte. Un día amargo vivió el porto de Luis Díaz y Mateo Zuribe, que cayó por goleada 5-1 ante Liverpool. Ollentes, otros resultados de este martes fueron Ajax 2, Besiktas 0 y Dortmund derrotó por la mínima a Sporting de Lisboa. Este miércoles continuará la Champions League con varios partidos, entre los que se destacan Juventus contra el Chelsea. Manchester United enfrenta al Villarreal. Benfica recibe al Barcelona. Bayern Múnich ante el Dinamo de Kiev. Atalanta enfrenta al Young Boys. Y Zenit recibe al Malmo. Si quieres opinar, debatir y compartir con nosotros, arroba Blu Radio Co o arroba Casti Camila. Y con gusto te leeremos. Esto es lo mejor del deporte. Sigan conectados con Blu Radio y BluRadio.com.